Hola, ¿cómo estamos este próximo día? Por aquí es un tema titulado con cartitas, una gente lo conoce como con cartitas y palabras, la grabó Carlos José, la grabó, la grabó Cardinales también, la grabó también, ¿cómo se llama? Los Invasores creo también, y aquí con esta vamos a sacarla al estilo de los michoacanos del Pinzán, los michoacanos del Pinzán de Eugenio Valle, aquí la sacaron ellos en tono de do mayor en acordeón de sol, vamos a sacarla de esa forma, tienes acordeón de fa, esta posición sería si bemol, tienes acordeón de mi, esta posición sería la, así que vamos a ver cómo sale, como siempre tiempo normal, luego un tiempo despacio, dice así. Vamos a hacer los segmentos, el primer segmento que vamos a trabajar es este, se va a hacer, se comienza en sexta y se va a tercera, pero si quieres hacerlo todo en sexta, se escucha bien, escucha bien los dos, vamos a hacer, escuchen los piquetes, cinco piquetes, uno al último, son cinco y seis, van a hacer, lo que sigue, déjalo escucho, vamos a hacer, lo escucho otra vez. Ok, ya está, lo escucho otra vez. Vamos a hacer. Pasito. Esto se me pasó inicialmente en el intro que hice. Lo que más sigue. Lo que más sigue. 後ena. Lo que más sigue. Lo que más sigue. Lo que más sigue. Lo que más sigue. Pero aún así Es lo que sigue ahora Es lo que sigue ahí, perdón Y lo voy a para finalizar Es Cuatro golpes Estoy trabajando mucho En las posadas de sextas Es decir, lo que es el adorno El adorno lo vamos a dividir en partes Que va a ser La primera parte es Es La primera parte La segunda parte La segunda parte Comienza aquí en este grado Que es el grado número Siete Siete, seis, cinco, cuatro, tres, cuatro Entonces la primera parte Es Ya para finalizar es Sería para adentro Tres Tres Con el pasito Estos pasaditos que hace Mucho también este Carlos y José Se va a hacer El adorno que hace Es un adorno Primero que va Son tres partes Que es Esto va a hacer Y luego Y luego Este adorno Lleva segmentos De lo que ya hicimos anteriormente Lo único que es diferente Es las Las primeras dos partes La primera parte es Más que un golpe así Y luego Esto es diferente Eso va a ser Y luego Y lo que sigue ahí El tercer segmento Eso ya lo hicimos anteriormente Lo último es También lo hicimos anteriormente Eso es Más cuestión de Práctica Es Eso es Adentro Y luego Sigue otro adorno Que es de primera Que lleva Los mismos segmentos Están en diferente secuencia En orden Pero es los mismos Segmentos que hicimos anteriormente Vamos a escucharlo Dice Eso va a ser Es Hacer eso Y luego Eso es La primera parte Segunda parte Con la tercera parte Eso va a ser Cuarta parte Y luego Final Eso va a ser Una vez más Bocitos Después La música En medio Y la segunda parte Y otros adornos Que hacen Son exactamente Los mismos Son en diferentes Diferente Orden Pero son los mismos Al más Escuchando Poner atención Y salen Todos Los adornos Y ahora Para acabar Eso sería Eso sería Luego quiero Lo más rápido Como vayan Rápido Este estilo Esta canción Es hacerlo Acabando así Ahorita le digo Sería Acabarlo así No sería No sería Tiene un botón Está dentro Y luego 1, 2, 3 1, 2, 3 Y acabas Eso Por eso Lo voy a sacarlo Acá Para afuera Y aquí Para dentro Lo mismo Y es todo Bracita Echale ganas Este también fue Un video de paga Ahorita Tenemos muchos Videos de paga Este video Y otros Muy muy Extremadamente Baratos Canciones como esta De alegre de terán Traileros Tigre y norte Canciones Este van a ser Muy baratos No cobro casi Nada Lo hago mayormente Para tener más contenido En mi canal Oigan ustedes En esa parte Yo les ayudo Y aparte Ustedes Los que están Esposo a pagar 15 dólares Por un video Este Le ayudo A otras personas Que de repente Quieren sacar Esa misma canción Así que Ahí les encargo Si ocupan Un video Uniquece conmigo Por medio De las redes sociales Donde me tengan Mayormente en facebook Como ricardo Barrera Acordeón O acorenista 100% O en instagram Búsquenme Y ahí me van a encontrar Mando un mensaje privado Y a ricardo Por esta canción Y eso lo hacemos Suscribete al canal Como que le estoy haciendo Y sigo haciendo videos Totalmente gracias Aquí tengo todo Lo que ustedes ocupan Para aprender a tocar En la currón No le mueven más Saludos